Quedaron definidos los enfrentamientos de octavos de final de la Copa Corona MX. Luego de la fase de grupos, se dieron a conocer a los 16 equipos clasificados a la siguiente ronda para disputar el título del certamen. Morelia, Juárez, América, Chivas, Veracruz, Tijuana, Alebrijes, Mineros, Dorados, Pumas, Atlas, Atlético San Luis, Pachuca, Zacatepec, León y Puebla, son los clubes que pelearán por avanzar a los cuartos de final. Aquí cada uno de los enfrentamientos con horarios aún por confirmar. Mineros, 6, vs. Atlas, 11, 7. Veracruz, 7, vs. Mineros, 10, 8. Tijuana, 8, vs. Alebrijes, 9.